Hola, Dios les bendiga amigos y amigas, yo soy David Huda, bienvenidos a mi canal He Dicho, donde aquí hablamos y decimos de todo. Si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Desde ya te invitamos a darle like a este video porque va a estar buenísimo. Te voy a dejar mi último video en la parte de acá para que puedas pasar a checarlo después. El día de hoy les traigo una revisión de una Biblia nueva, de una Biblia que seguramente a muchos maestros de escuela bíblica, a muchos padres de familia y a personas que trabajan con niños les va a interesar. ¿Y de qué Biblia estamos hablando? Bueno, pues nada más y nada menos que Historias de la Biblia. Este libro que es un libro ilustrado, hecho por la Sociedad Bíblica Unidas. Vamos a ver si lo podemos enfocar por ahí. Un poquito el reflejo nos está afectando, pero es un libro, es una Biblia ilustrada para los chicos o para gente que trabaja con niños, que trabaja en escuela bíblica, para gente que trabaja con los peques. Para enseñarles un poco más acerca de la palabra de Dios. Esta Biblia ya la he estado revisando y puedo decirles que es una herramienta, es una especie de complemento a la Biblia. Y pienso que es un buen regalo para nuestros hijos, para cuando quieras enseñarles o que ellos aprendan de la palabra de Dios, pues esta es la Biblia que tú puedes regalarles para que ellos empiecen a leer. Desde ya pues podemos notar que es una Biblia con pasta bastante dura, ¿verdad? Por lo que a esos hijos que son un poquito destroyer y que son un poco terribles y que toman todo y que lo hacen pedazos, pues esta Biblia yo creo que le durará un poquito porque si es la pasta es impermeable, no sé, ¿verdad? Es dura de las pastas duras. Bueno, no perdamos más el tiempo y vamos a revisarlo. Bueno, y aquí tenemos la Biblia, o más bien dicho, historias de la Biblia. Ilustraciones de José Pérez Montero, dice acá. Ahí no sé si lo van a poder ver, pero bueno, lo a destacar pues que la pasta es una pasta bastante dura, ¿verdad? De las, esas que son muy bien construidas. Bueno, por la parte exterior, pues podemos saber que ha sido hecha por sociedades bíblicas unidas. Lo más sobresaliente, dice acá, que trae letra grande, oraciones cortas, historias dinámicas, ilustraciones llamativas y explícitas. Trae, dice, los personajes favoritos de la Biblia cobran vida en cada una de las 300 historias bíblicas aquí representadas. O sea que en este libro hay más de 300 historias bíblicas. Bien, vamos a destaparlo para ver qué es lo que tiene. Vamos a ver, aquí todo en blanco. Aquí tenemos, bueno, desde ya empezamos a ver las ilustraciones, algo así como la Torre de Babel. También tenemos acá la dedicatoria por si alguien la va a regalar. En esta parte tenemos aquí la familia, por si esta Biblia es regalada a algún niño o algún infante, pues ahí aparece todo el árbol. Las ilustraciones dice que es de José Pérez Montero. El Ilustrador. Aquí aparece la tabla de contenido. Luego tenemos la que aquí comienza el Antiguo Testamento. Y comienzan las historias. Esta no es que vamos a encontrar exactamente la, digamos, las citas exactas, pero aparece como el relato y aparece como las referencias. Por ejemplo, aquí comienza la creación, dice Dios hace todo lo que existe. En el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Y aparece la cita donde aparecen los relatos de toda la creación. Una ilustración de animales, de paisajes, de aguas, de aves, animales mamíferos, peces. Luego, pues, aparece también la creación del hombre, el jardín del Edén, dice acá. Y la cita donde aparece, tenemos la ilustración aquí de Eva y de Adán. Los primeros seres humanos, el primer pecado, el castigo. Bueno, aparecen todas las ilustraciones. Luego caían Abel, el primer asesinato. La ilustración, la maldad de la gente, todo lo que es la historia del diluvio. Bueno, esto es correspondiente al libro del Génesis. Aparece aquí, por ejemplo, el sacrificio de Abraham con Isaac. Cuando Jehová le pide a Abraham que tiene que entregarle el sacrificio a Isaac. Bueno, todas las ilustraciones, básicamente, están acá. Jacob y Esaú. Dice, Isaac bendice a Jacob. Daniel, aquí aparece, esta es la historia de José y sus hermanos. Cuando ya José es gobernador de Egipto. Bueno, prácticamente, está toda aquí, todo esto que estoy leyendo es la parte de las historias del Génesis. Pero más adelante vamos a encontrar todo lo que son las historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, esto ya es del libro de los jueces, Sansón y Dalila. Ruth, por ejemplo, tenemos la historia de Ruth, Noemí. La historia de David y Goliat, de Natán y David, o sea, el rey David. El de Eliseo cuando ayuda a la viuda. Tenemos las historias de Daniel. O sea, todo lo que tiene que ver con Antiguo Testamento están acá ilustrados con sus respectivas historias. La verdad es que está bastante bonito. O sea, está muy interesante con solo... De hecho, solamente si tú eres coleccionista de cómic o eres coleccionista de, digamos, de, sí, historias. O sea, te gustan mucho las historias de Paquines, de revistas, de dibujos. La verdad es que este debería estar en tu colección. Porque, aparte que son historias bíblicas, pues están muy bien hechas. Luego aquí ya tenemos el Nuevo Testamento, ya las historias de Jesús, las parábolas de Jesús. Ya todo lo que tiene que ver con las historias de Cristo están ya ilustradas en esta parte de acá. Jesús y los niños. Cuando dice, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis. El peligro de las riquezas, el joven rico. Todas estas ilustraciones se encuentran acá. Ahora veamos, este es el arresto de Jesús. Me imagino que ya de aquí en adelante sigue la crucifixión y muerte de Cristo. Aquí está. Bueno, aquí está ya Jesús en la cruz. Su muerte, visto de una manera ilustrada. Pues algo representativo y algo que sea un poquito más digerible para todo público. No algo tan gore, ¿verdad? O algo tan explícito. El sepulcro de Cristo, luego que Jesús siga apareciendo a los discípulos. La ascensión. Bueno, vamos a ver más adelante. Tiene que aparecer en el libro de los hechos, las historias, la venida del Espíritu Santo. Que eso lo encontramos en el libro de los hechos, en los primeros capítulos. Pedro también escapa de la cárcel, que un ángel los libera. La muerte de Esteban. Bueno, de hecho, ni siquiera lo estoy leyendo. Con solo ver las ilustraciones, yo ya sé de qué están hablando. La conversión de Saulo. Tenemos aquí Pedro, la visita de Pedro a Cornelio. Realmente, las historias, no es que esté la Biblia completa, pero está como lo más sobresaliente. La prisión en Filipos, cuando estos están en la cárcel y empiezan a cantar alabanzas dentro. Pablo dice, habla con los ancianos en Éfeso. La defensa de Pablo, ya los últimos días de Pablo. Cuando él viaja hacia Roma, y esa es una historia también muy interesante. Pablo ya en Roma. Y dentro también de las ilustraciones aparece parte del apocalipsis, como la visión de Jesucristo. Obviamente no va a aparecer todo, todo, como la bestia, los dragones y todo eso. Porque la Biblia está como más orientada a los niños, como para que ellos aprendan un poco más. Y esas historias son como un poquito más complejas, de algo más adulto y algo más teológico. Algo más digerible, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y yo creo que con esto es prácticamente lo que se cierra. Se cierra la Biblia y eso es lo que podemos encontrar en esta Biblia. La verdad que está bastante ejemplificada. En la rama, en lo suyo, yo creo que está muy bien hecha. Puntos positivos que yo le veo, pues que están las historias más sobresalientes. Obviamente por eso se llama historias de la Biblia, que podemos encontrar ahí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En sí, no cada parte de la Biblia, pero sí lo más relevante, lo más importante, lo podemos encontrar en estas historias bíblicas. Otro punto positivo que veo es que la narrativa, es decir, el texto que acompaña a las ilustraciones, está muy bien explicada. Y que cualquier persona podría lograr entender, cualquier niño podría captar, cualquier anciano, cualquiera de nosotros. Obviamente los adultos, pues podríamos entender. Otro punto positivo que le veo es su construcción. Está muy bien hecha, está hecha para durar, está hecha para aguantar, está muy gruesa. No sé si se logra apreciar, pero la verdad es que está bastante gruesa. O sea, para nada es como pequeña, sino que está muy grande, ¿verdad? Para que los dibujos resalten, la letra resalte. Puntos negativos que le veo es que, obviamente, esto es como una herramienta, un complemento a la Biblia. No vas a encontrar las citas textuales tal cual. No vas a encontrar aquí San Juan 3.16 que dice, porque de tal manera, amos Dios al mundo. Sí vas a encontrar quizá una ilustración de tus citas, de tus versículos, de tus historias. Pero no vas a encontrar tal cual el texto, el versículo. Sirve como una herramienta como para ejemplificar. Pero no es que vas a encontrar aquí exactamente la revisión Reina Valera 1960. No sé si llamarlo punto negativo, pero si tú eres de los que estás buscando una Biblia más acorde a tus necesidades para estudiar más la palabra, pues esto no será de mucha utilidad. Más que todo para poder enseñarle a otros, ¿verdad? Pequeños o grandes, la palabra de Dios. Bueno, puedes buscar esta Biblia en tu librería más cercana. Aquí, pues, andará, rondará por los precios de unos 30 dólares americanos. Aquí en mi país, cada quien, pues, hace la conversión, pero me parece que es un buen regalo, un buen obsequio. ¿Para quiénes está dirigida? Bueno, está dirigida para niños, está dirigida para maestros de escuela bíblica, está dirigida para personas que quieran enseñar, inclusive misioneros, que quieran como, miren, mostrarles. Tal vez no entendan la letra, pero a través de los dibujos podrían entender un poco el mensaje de salvación. Es más que todo enfocada hacia esa área, tratar de ilustrar, de enseñar de una manera pictórica la palabra de Dios. Y bien, este ha sido el video de esta semana, espero que te haya ayudado, que te haya gustado. Y bueno, puedes regalarme tu like, por favor, siempre ayuda al esfuerzo de estar haciendo estos videos. Si no te has suscrito a este canal, por favor, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones. Deja tu comentario, ¿qué te pareció este video? ¿Qué te pareció la Biblia? En mis redes sociales, te las voy a dejar en la parte de abajo. Bueno, yo soy David Huda y para todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, he dicho. Gracias por ver el video. Gracias.